Hola, soy Ana Carpio, soy guatemalteca y vivo en el área de la Bahía de San Francisco, California. Enrique Ramírez es un guatemalteco que llegó acá hace 40 años con la ilusión de ser fotógrafo deportivo. En ese entonces, el soccer no era tan famoso y con su trabajo, ayudó a visibilizar este deporte tan querido para la comunidad hispana. Llegué a los Estados Unidos un 6 de mayo de 1981. Vivo en la ciudad de San Francisco permanentemente desde el 2002. Tuve que emigrar porque vi que la situación en Guatemala en los años 80 se estaba complicando en todo sentido. Pero lógicamente en el principio fue muy difícil. Siempre me gustaron los deportes, desde Guatemala, el fútbol en particular. Me he abierto campo en el deporte en general, pero particularmente en el fútbol. Bueno, el soccer era un deporte desconocido en los Estados Unidos. Tuve la gran suerte de que en el año 94 los Estados Unidos celebró la Copa Mundial. Ver a jugadores de la categoría de Romario, Bebeto, Dunga. De ahí en adelante trabajamos con la mentalidad de dejar la herencia al fútbol de los Estados Unidos, que posteriormente se convirtió en el 96 en la Major League Soccer. Tengo en mi currículum haber podido cubrir de 24 copas 20 de ellas. Lo mejor que yo siento que me ha pasado es el hecho de que pude vivir una vida en donde pude desarrollar lo que yo siempre soñé. Bueno, me gustaría seguir haciendo lo que hago, seguir comunicando mis experiencias con la comunidad, porque estoy definitivamente enfocado en medios hispanos. Y tener el privilegio de comunicar mis experiencias es algo que quiero seguir conservando hasta los últimos días que yo pueda vivir. Gracias. 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 Gracias.